Hola amigos, en este vídeo les traigo un top 10 animes en español latino completos para ver en youtube, en la descripción están los links directos, espero que le guste el top, comenzamos. Top 1, Gans, anime subido en el año 2004, tiene 26 capítulos en español latino, sus géneros son, acción, drama, horror y ciencia ficción. Su descripción, Kuro no es un chico normal, estudiante de secundaria, que en un mundo egoísta, tan solo se preocupa de sí mismo. Sin embargo se ve obligado a ayudar a Kato Masaru, amigo suyo de la infancia, que pretendía salvar a un vagabundo caído en las vías del tren. Kuro no y Kato consiguen salvar al vagabundo, pero no sus vidas y son arrollados por el tren. Cuando parece que sus vidas han acabado, aparecen en una extraña sala con una escena negra, llamada Gans, en la que encontrarán armas y trajes, si quieren volver a casa y seguir vivos deberán participar en un juego de peligro y horror sin precedentes. Top 2, Saikano, anime subido en el año 2002, tiene 13 capítulos en español latino, sus géneros son, drama, romance, ciencia ficción y escolares. Su descripción, Shisei y Shuhi, dos jóvenes estudiantes deciden darse una oportunidad a su relación. Sin embargo, Japón está en guerra y en un ataque a Sapporo, Shuhi se da cuenta que la joven, que es su novia es una mortal arma de destrucción militar creada por la milicia. Es así como Shuhi descubre el secreto de Shisei, y decide estar con ella hasta el final de las consecuencias, en medio de la guerra y solo contando con el amor. Top 3, The Ad Note, este anime tiene 37 capítulos en español latino, sus géneros son, drama, horror, misterio, psicológico y sobrenatural. Su descripción, Light Yagami es un excelente estudiante japonés que ha tenido una vida aburrida. Esto cambia radicalmente cuando encuentra tirado en el suelo un cuaderno conocido como The Ad Note, libreta de la muerte, un cuaderno perdido por Ryuk, un Shinigami, dios de la muerte. Cualquier humano cuyo nombre esté escrito en el cuaderno morirá, y ahora Light ha decidido utilizar este poder para crear un mundo perfecto sin criminales. Pero cuando los criminales comienzan a morir de forma masiva, las autoridades envían al legendario detective Eile en busca del asesino. Con Eile pisando de los talones, podrá mantener Light su noble propósito incluso arriesgando su vida. Anime recomendado, es muy bueno. Top 4, Yamada Kun y las 7 brujas, anime subido en el año 2015, tiene 12 capítulos en español latino, sus géneros son, comedia, misterio, romántico, ecchi, harem, shonen, sobrenatural. Su descripción, Ryuu Yamada es un estudiante de instituto al que se le conoce como un gamberro que se aburre en clase, pero un día, accidentalmente, se cae por las escaleras de este, llevándose a orar a Shiraisi por delante, la estudiante más aplicada del centro. Cuando Yamada se despierta del accidente, se da cuenta de que ha intercambiado su cuerpo con el de Shiraisi. Ambos intentan volver a la normalidad y descubren que el truco está en los besos. Como petición al consejo estudiantil, a su presidente, Toranosuke ni Yamura, reviven el club de investigación paranormal, con el cual se terminan encontrando con otras estudiantes con poderes diferentes llamadas brujas. Anime recomendado, es muy bueno. Top 5, Noragami, anime subido en el año 2014, tiene 12 capítulos en español latino, sus géneros son, acción, aventura, comedia, fantasía, shonen y sobrenatural. Su descripción, Yato es un dios menor quien sueña con poseer una gran cantidad de seguidores que lo adoren y le recen. Por desgracia, su sueño está lejos de ser realidad, ya que no tiene ni siquiera un santuario dedicado a él. Para empeorar las cosas el único socio que tenía para resolver los problemas de la gente, acaba de abandonar el trabajo. Pero su existencia divina y su suerte cambian cuando se tropieza con Ikki y Yori, una chica que sufre de bullying y a la que Yato ofrece su ayuda presentándose como un dios. Top 6, X-Chall of the Dead, anime subido en el año 2010, tiene 12 capítulos en español latino, sus géneros son, acción y horror. Su descripción, el mundo entero está siendo dominado por una enfermedad mortal, esto convierte a los humanos en zombies. En Japón, muchos estudiantes de la preparatoria Fujimi, y la enfermera de la escuela, estarán juntos tratando de sobrevivir al presente apocalipsis. La historia sigue a Takashi Komuro, uno de los estudiantes que sobrevivió al brote inicial junto con algunos amigos supervivientes que intentaran sobrevivir a este apocalipsis zombie. Anime recomendado, es muy bueno. Top 7, Chobits, anime subido en el año 2002, este anime tiene 26 capítulos en español latino, sus géneros son, comedia, romance y ciencia ficción. Su descripción, Hideki Motosawa, quien decide abandonar el campo e irse a estudiar en Tokio para luego ir a la universidad, vive en un tiempo en el que las computadoras personales han sido desarrolladas para parecer y desempeñar funciones humanas, siendo llamadas como Persukon. En su primer día, encuentra una de ellas tirada en la basura, tras lo cual se la lleva a su apartamento. Tras descubrir que es un modelo especial, denominado como Chobit, tiene descubrir su naturaleza a medida que se enfrenta a problemas comunes de adolescentes. Anime recomendado, es muy bueno. Top 8, Devil May Cry, anime subido en el año 2007, tiene 12 capítulos en español latino, sus géneros son, acción, fantasía, horror, demonio y sobrenatural. Su descripción, Dante está a cargo de una tienda que hace de todo llamada Devil May Cry. Con un mal carácter y una mala paga hace los trabajos para saldar todas sus deudas. Después de su primera misión ha tenido que quedarse con una niña que según él es insoportable, pero esa niña tiene algo especial, es la heredera de una familia millonaria y de un poder que ni ella conoce. Top 9, Zedman, este anime tiene 13 capítulos en español latino, sus géneros son, acción, drama, horror, romance, ciencia ficción, seiren y sobrenatural. Su descripción, Jin Kanzaki, un extraño chico con una marca de ángel en su mano. Vive una vida pobre pero tranquila al lado de su abuelo, junto con otros indigentes cerca de un río. Un día, su vida pacífica cambia cuando un extraño monstruo denominado player aparece, cortando cabezas y matando a cualquiera que se cruce en frente de él. Top 10, Narue no Sekai, anime subido en el año 2003, tiene 12 capítulos en español latino, sus géneros son, comedia, romance, ciencia y ficción. Su descripción, después del colegio en un día de lluvia, el corazón de Kazuto y Zuka de octavo curso es robado por una chica con una misteriosa forma de hablar y actuar. Su nombre es Narue Nanase. El problema es, que ella parece un extraterrestre. Su personalidad es la de alguien que parece destinado a una vida de pobreza y tiene un poder especial, teleportación. Kazuto le confiesa su amor por ella y la relación entre ambos comienza. Pero, como era esperado de un extraterrestre, Narue está rodeada de gente extraña, si se pueden llamar así. La vida de Kazuto de repente se convierte a un anime serie de raros hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!